Obviamente hemos aceptado este aumento, es como lo decía y lo manifestaba así el presidente del IOSP, el señor Fernando Cañete. Estamos conformes con los aumentos que ha dado, obviamente superan lo que va de la inflación. Se va a una consulta de más de 2.400 pesos. Eso va a ser bien visto por el plantel médico. No obstante, como lo manifestaba él, seguimos con el diálogo, seguimos con el trabajo continuo. ¿Hay cosas todavía por resolver? Hay cosas por resolver, pero siempre en un buen marco, en un buen diálogo. Eso creo que es lo que tenemos que conservar. Tenemos una buena relación de trabajo con el IOSP, pero obviamente, como él lo dice, con exigencias de nuestra parte, exigencias como todo trabajador o como todo representante, en mi caso, de trabajadores de más de 2.000 médicos que tenemos en la provincia de Entre Ríos. ¿Esos reclamos o esas necesidades por el momento siguen la vía del diálogo? A ver, como él dijo, hemos tenido muchos reclamos y muchos han ido solucionándose. O sea, considero que esto es una cosa dinámica de trabajo continuo y es nuestra función y es la función de ellos ir corrigiendo, ir dando mejores beneficios para sus afiliados y nosotros representando a los médicos, mejor organizar el trabajo médico en la atención de los afiliados del IOSP. Gracias por ver el video.